Música Todos estos hitos han sido logrados por mujeres. Mujeres que en su tiempo tuvieron que luchar contra unos modelos familiares y de belleza centralizados. Mujeres que partían de la nada, sin referentes a los que seguir. Fueron valientes porque se sintieron solas, se sintieron fuera del hogar y tuvieron que reafirmar día tras día su decisión de hacer de la montaña también su hogar. Ellas se convirtieron en el catalizador que permitió que cada vez más mujeres se atrevieran a seguir escalando las vías y practicando el alpinismo. Sin embargo, la mayoría de la evolución del alpinismo femenino está escondida en el último cajón de la historia del alpinismo universal. Sí, históricamente las mujeres hemos tenido, por supuesto, nuestro papel en el alpinismo como en toda la sociedad. Claro, siempre no se le ha dado la importancia que igual la tenían porque siempre se ha observado lo que hacían los hombres y se da importancia a lo que hacían los hombres. pintores, escritores, poetas. Siempre ha sido una visión, los historiadores, los guerreros, los reyes. Siempre ha sido una visión masculina. Pero por supuesto que han habido mujeres y por supuesto que aún ir rompiendo todos los roles que le estaban establecidos en otras sociedades rompían los prejuicios y se enfrentaban a una sociedad que era mucho más complicado que ahora. En 1799, Miss Parminter, considerada la primera mujer escaladora del mundo, asciende al Mont Blanc. Casi 20 años más tarde, Marie Paradise participa en una ascensión de la misma montaña y también consigue hacer cumbre. Estas mujeres pioneras de inicios del siglo XIX y hasta muy avanzado el siglo XX se encontraban con muchas dificultades para acceder a la escalada o para ir a la montaña, como consecuencia del papel que se suponía que debían representar en la sociedad. Lucy Walker fue una montañera británica y la primera mujer en escalar el Monte Cervino en 1871. Walker completó un total de 98 expediciones, convirtiéndose en el miembro del primer club femenino de montaña Ladies Alpine Club, en Escocia. Siguiendo los pasos del Ladies Alpine Club, una década más tarde se fundó en Suiza el club de montaña femenino Sigitzegesche Alpine Club. Isabella Bird, con casi 60 años, cruzó el Himalaya para llegar al Tíbet en 1889. Desde joven sufrió de fuertes dolores en la columna vertebral y los viajes fueron su terapia a lo largo de su vida. Su prestigio como viajera la convertiría en la primera mujer en ser aceptada en la tradicionalista Real Sociedad Geográfica de Londres. Luis Eugène Alexandrine Marie David, más conocida como Alexandra David Neal, fue una incansable viajera que cruzó íntegramente el Himalaya. También, en 1924, emprendió un viaje a Lasha, disfrazada de monje y acompañada por un monje tibetano. Se convirtió así en la primera mujer occidental en conocer Lasha, que por entonces era una ciudad prohibida para los occidentales. La estadounidense Annie Smith, a finales del siglo XIX y con 47 años, consiguió el récord de altura femenino al ascender las cumbres del Popocatepel y del Pico Orizaba. Esta fascinante mujer, profesora de latín, intentó en varias ocasiones el Huescarán. Ya tenía 60 años cuando intentó ascender el volcán Coropuna, en Perú. Durante la misma época, Fanny Bullock, geógrafa, exploradora y escritora, fue la primera mujer alpinista en alcanzar una altura de casi 7.000 metros en el Caracorum. Fanny fue reconocida por los montañistas de la época y mostró que las mujeres podían conseguir logros equivalentes a los de los hombres. Ayudando a romper la barrera de géneros en el montañismo. Aquí la vemos en el altiplano de Silver Throne, sosteniendo un periódico en una página que dice Votes for Women. Voto para las mujeres. El récord de altura establecido por Fanny Bullock duró hasta 1934, cuando en una expedición internacional, Hetty Durenforth consiguió el primer ascenso al Shia Kangri, de 7.273 metros. De esta manera, estableció un nuevo récord que duró 20 años. El primer intento de ascenso a un 8.000 fue en el año 1952 por la francesa Claude Kogan, una diseñadora de trajes de baño de Niza. Sus cumbres más importantes fueron en el alpamayo, el quitarajo y el salkantai. Y su primera experiencia en el Himalaya fue en 1953, cuando consigue, junto con el suizo Pierre Vitots, el primer ascenso al Nukun, de 7.137 metros. El primer ascenso femenino a un 8.000 fue el 5 de mayo de 1974, cuando tres escaladoras japonesas, Naoko Nakaseko, Masako Uchida y Mie Komori, consiguieron hacer la cima del Manaslo, en compañía de un Sherpa. Al año siguiente se produce el primer ascenso del Everest por su cara sur, a cargo de la recientemente desaparecida japonesa Hunko Tabei, siendo la primera mujer de la historia en conseguirlo. Once días después, la tibetana Pantong hizo lo mismo por la cara norte. Hunko Tabei fue la primera mujer en completar las llamadas Siete Cumbres, las cumbres más altas de cada continente, y en 1981 realizó el primer ascenso femenino al Shisha Pagma. En 1983, Julie Toulis se convirtió en la mujer que subió a más altura en el K2, concretamente lo hizo por la cara norte, y llegó a los 8.000 metros. En 1986 volvió al K2 y pudo llegar a la cima a las 6 de la tarde. A 8.400 metros, Julie resbala y se precipita al vacío. Sale ilesa, pero queda atrapada en una tormenta en un bivac a 8.200 metros junto a Kurdingberg. Esta tormenta provocó su muerte y la de 12 alpinistas más. Fue una de las mayores tragedias en la historia del K2. El 15 de octubre de 1984, Irene Miller y Vera Kormakova realizan el primer ascenso femenino a la Napurna. Vera logra también la primera femenina al Cho Oyu, convirtiéndose en ese momento en una de las tres mujeres que tienen dos primeros ascensos a 8.000. Otra escaladora destacada es Kitty Calhoun-Rison, con un notable primer ascenso abriendo una nueva ruta en el difícil pilar oeste del Macalú. El 10 de febrero de 1993, Marianne Chupisa realizó el primero y único ascenso invernal al Cho Oyu, formando parte de una expedición andaluza. Además del Cho Oyu, Marianne escaló en Langa Parbat, el Gazerboom I y el Gazerboom II, estos tres últimos con Edurne Pasaban. Chantal Maudit era una escaladora fuerte y experimentada que ascendió un total de 7.000 o 8.000 sin uso de oxígeno. En siete años consecutivos, intentó más de seis veces escalar el Everest, todas sin oxígeno. También participó de la primera expedición femenina al Lodze. En su ascenso a Alcados, Chantal hizo su cumbre a las 5 de la tarde y logró culminar un descenso épico al campo base, al que llegó medio ciega. Chantal murió arrastrada por una avalancha en el Daulajiri, en 1998, con 34 años de edad. Alison Herr Graves, la mejor alpinista británica, en 1995 ascendió al Everest en solitario y sin oxígeno, siendo la primera mujer que lo lograba en estas condiciones. Murió a causa de una violenta tormenta de nieve en su intento de escalar el K2. A pesar de ser criticada por algunos medios, por anteponer su afición a sus dos hijos, que se criaron en los campamentos bases de las cumbres que escaló, se convirtió en una viajera de leyenda. Es también a finales del siglo XX que la italiana Nives Meroi coronó 11 8 miles en estilo alpino. Lo hizo junto a su pareja y sin oxígeno complementario, sin sherpas y sin campamentos fijos. En mayo del 2002, la japonesa Tamae Watanabe se convirtió en la mujer más longeva en subir al Everest. Lo ascendió con 73 años. Otros retos destacables fueron los de la americana Christine Borskov y la polaca Anna Cherchnitska, que lograron ascender seis cimas de 8.000 metros. Anna Cherchnitska lo hizo sin utilizar oxígeno artificial. Una de las escaladoras más extraordinarias de la historia fue Banda Rubscherich, considerada la mejor alpinista del siglo XX. Decían que tenía una voluntad de hierro y un tesón y resistencia fuera de lo común. Era exigente en la montaña y no se permitía errores ni consideraciones por ser una mujer. Fue la primera que intentó escalar las 14 montañas más altas de la Tierra y realizó una marca que parecía insuperable, sobre todo en una época en la que las reticencias a escalar con una mujer superaban cualquier currículum que ésta pudiera presentar. La polaca participó en la primera ascensión mundial al Gassenburg III y fue la primera en alcanzar la cumbre del K2 en 1986 y la primera occidental en la cumbre del Everest en 1978. Banda murió en el Cachinchunga cuando tenía 49 años. En Cataluña, durante los años 20 destaca Carme Romeu, una de las primeras personas que hizo escalada en serio en nuestro país y fundó el Club Montañà en Barcelona. Fue la primera mujer en subir el caball Bernat. En escalada, los nombres propios que destacaron fueron Catherine de Estivill, con una extensa biografía de escalada de gran dificultad, primeros ascensos y expediciones a lo largo de los años 80. Y Lynn Hill, que encadenó un 7C más 8A que marcó un antes y un después. Desde el 86 hasta el 92, Lynn fue la escaladora más fuerte, ganando 30 títulos internacionales. En 1989, las catalanas Mónica Vergia y Mántanos fueron las primeras españolas en conquistar un 8.000. Formaron parte de la primera expedición española femenina al Cho Oyu. En 1995, Araceli Segarra protagonizó un primer intento sin éxito de subir al Everest en estilo alpino. No fue hasta el 1996, utilizando estilo clásico y oxígeno, que se convirtió en la primera mujer española en coronar la cima más alta del mundo. En un intervalo tan solo de 9 años, el 17 de mayo del 2010, la vasca Edurne Pasaban se convirtió en la primera mujer de la historia en conseguir subir los 14.8.000. En plena lucha por conseguir ese mérito, un mes antes, el 17 de abril de 2010, la surcoreana Oe Ousun ascendió su última cima y se proclamó como primera mujer en ascender los 14.8.000 de la Tierra. Pero Edurne expresó sus dudas por los métodos empleados en el Canchenchunga y al final la penalizaron, quedándose oficialmente Edurne Pasaban con el mérito. Y terminamos con la alpinista austríaca Gerlín Keltenbrunner, que en 2011 se convirtió en la primera mujer del mundo en escalar los 14.8.000 sin ayuda de oxígeno. Para mí siempre he tenido referentes femeninos en la montaña y creo que ha sido muy importante. Y creo que eso es una cosa que empuja a otras mujeres a conseguir sus retos, ver que es posible, y eso siempre ayuda en el camino. Siempre ha sido, bueno, pues Carolina Estibel y Lynn Hill, míticas, escaladoras, ¿no?, en una época en la que rompieron todos los esquemas y después, pues, gente como Rosa Real, una valenciana con la que no solamente he compartido la expedición, sino que también ha sido un referente de querer ser como ella, ¿no? Miriam García escribió en el libro Debajo de las Estrellas, siempre ha sido un libro que he tenido en la mesita de noche. Y las mujeres que consiguen objetivos, pues como Edurne, como Araceli Segarra, ¿no?, la primera española que subió al Everest, como siempre han sido criticadas. Hagas lo que hagas, siempre te van a criticar porque le estás atacando a su sistema y a su propio ego, ¿no? Que Edurne consiga los 14 ocho miles fue un reto pionero y muy importante, un esfuerzo enorme para Edurne y ha sido muy criticada, siempre haga lo que haga, siempre se va a buscar la crítica, ¿no? Yo quiero que sea una montaña en la que todos nos sintamos a gusto, seas hombre o mujer, en la que todos tengamos nuestro espacio, ¿no? Nos falta mucho camino por recorrer todavía en aspectos de igualdad y de igualdad de género, ¿no? Para que esta sociedad cambie, tenemos que darnos cuenta de en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Y en el mundo de la montaña, estamos en el 2019 y no hay ninguna mujer guía de alta montaña. En Rumanía hay una chica guía de alta montaña y en el resto de países de la Unión Europea hay mujeres guías de alta montaña. No creo que en España especialmente no seamos peores alpinistas, las mujeres. Para muchas mujeres, la montaña se opone a un espacio que nos permite desnudarnos de toda presión social, de prejuicios, obligaciones e ideas preconcebidas. Nos encontramos cara a cara con nuestro verdadero oponente y descubrimos que somos nosotras mismas en una lucha cuerpo a cuerpo contra nuestras propias limitaciones y capacidades. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.